Yo no merezco esto, es probable que yo merezco, pero yo lo quiero por eso me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy Qué lástima, pero adiós, me despido de ti ¿Por qué estoy en hacer algo, mi amor? Alguien que sepa darme amor Se me reúnen hasta el día, sé que esta canción